Hola amigos, bienvenidos a Matt in Black. Me pidieron mucho que demuestre el teorema de Stewart, así que hagámoslo. Damas y caballeros, con ustedes la demostración del teorema de Stewart. Primero veamos el caso para un triángulo acutángulo. Tenemos un triángulo ABC, de lados A, B y C. Desde C, se traza una sevillana hasta el segmento AB, formándose el punto D. Sea D, la longitud de la sevillana, y los segmentos AD, ID, B, M y N, respectivamente. El teorema de Stewart establece que se cumple que D al cuadrado por C es igual a M por A al cuadrado, más N por B al cuadrado, menos M por N por C. Veamos la demostración de este fabuloso teorema. Trazamos la altura del triángulo relativa al vértice C, formándose el punto H. Llamemos al segmento HD como Q. Ahora apliquemos el teorema de Euclides en el triángulo ACD. Espera, ¿me dices que no conoces el teorema de Euclides? Pues, afortunadamente, tengo la demostración en mi canal. Dale click aquí para verla. Como decía, enfoquémonos en el triángulo ACD. El teorema de Euclides establece que B al cuadrado es igual a D al cuadrado, más M al cuadrado, menos 2 por Q por M. Bien, volvemos a aplicar el teorema de Euclides, pero esta vez al triángulo CDB. Nos enfocamos en el dicho triángulo y obtenemos que A al cuadrado es igual a D al cuadrado, más N al cuadrado, más 2 por Q por N. Hemos conseguido dos ecuaciones. El objetivo ahora es deshacernos de los términos que llevan el número 2. Para ello, multiplicamos la ecuación superior por N y la inferior por M. Ahora procedemos a sumar las ecuaciones. Observando que se simplifican los últimos términos de ambas ecuaciones. Una vez realizada la suma de ecuaciones, ya estamos a un paso de lograr. Solo queda agrupar por términos comunes los términos del lado derecho de la ecuación. Vemos que, según el gráfico, podemos reemplazar M más N igual a C. Procedemos a ordenar los términos. Y listo. Hemos demostrado el teorema de Stewart. Para completar la demostración, vamos a ver el caso de un triángulo obtusángulo. Tenemos un triángulo ABC de lados A, B y C. Trazamos una seviana desde C hasta el segmento AB formándose el punto D. Sea D la longitud de dicha seviana, M la longitud del segmento AD y N la longitud del segmento DB. El teorema de Stewart establece que se cumple que de A al cuadrado por C es igual a M por A cuadrado más N por B cuadrado menos M por N por C. Es decir, se cumple la misma relación demostrada para el caso de un triángulo acutángulo. Veamos rápidamente la demostración para este caso de triángulo obtusángulo. Comenzamos trazando la altura del triángulo relativa al vértice C. Vamos a llamar al segmento HA como Q. Ahora aplicamos el teorema de Euclides en el triángulo ACD obteniendo que D cuadrado es igual a B cuadrado más M cuadrado más 2 por Q por M. Aplicamos nuevamente el teorema de Euclides pero esta vez en el triángulo CAP obteniendo que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado más 2 por Q por C. Obtenemos dos ecuaciones. Multiplicamos cada miembro de la ecuación superior por C y cada miembro de la ecuación inferior por M. Ahora cambiamos el signo de todos los términos de la ecuación inferior y sumamos las ecuaciones tal como hicimos hace poco. Vemos que se simplifican los últimos términos de ambas ecuaciones. agrupamos los términos comunes del lado derecho de la ecuación vemos que según el gráfico C menos M es igual a N procedemos a ordenar los términos y listo hemos demostrado el teorema de Stewart nos queda de elección que no importa si es un triángulo oftusángulo o acutángulo siempre se cumple el teorema de Stewart tal como se demostró en este video consejos de Matin Black come verduras lávate las manos frecuentemente y no te enamores muchas gracias a la persona que me realizó una donación si quieres apoyarme y crees que mi trabajo vale la pena en la descripción del video encontrarás el link de donaciones no olvides suscribirte y darle a la campanita sin nada más que decir se despide Matin Black que y no y de que se Burger que y y